El inevitable salto cuántico de la humanidad, guerras, hambre, odio, muerte, todas estas palabras que escuchamos en la radio, televisión o internet, nos obligan a preguntarnos cuándo terminarán, quién está detrás de todo esto, y si terminará, qué sucederá. Después pareciera que el ser humano está empeñado en autodestruirse, es decir, como si dentro de nuestro ADN estuvieran inscritos todos estos conceptos de destrucción y muerte, ¿será que todos los esfuerzos por la paz serán en vano? ¿Será entonces que la fuente de la gran conciencia o Dios ya no nos escucha, que tal vez nos abandonó? O por el contrario, que estamos más cerca de lo que imaginamos para pasar al siguiente nivel, y que solo necesitamos pasar por estas pruebas para así acrecentar nuestra conciencia y entrar en una dimensión o una escala más alta. Yo personalmente me quedo con lo último, recordemos que vivimos en la tercera dimensión y que nos rigen las leyes físicas, pero el salto hacia una o dos dimensiones más es un proceso evolutivo universal al que tendremos que acceder tarde o temprano, porque es el camino que debemos seguir y que está siendo obstruido por todas las vibraciones y sentimientos negativos, o por seres que se empeñan en tenernos como esclavos, como una granja humana, de la cual ellos se alimenten, pues generamos tantos sentimientos negativos que son un manjar para estos seres. Estos reptiloides, ayudados por las élites terrestres, han logrado tener al ser humano sumido en la materia, en el materialismo y en un letargo, aprovechándose así de la falta de unión y llenando sus más bajos deseos de nuestra indiferencia, pero como les había comentado, el ingreso a la quinta dimensión será un hecho dentro de muy poco tiempo. La NASA oculta información importante al respecto, nunca será revelada, pero recuerden, la verdad saldrá a la luz tarde o temprano.